La idea surge un poco de un proyecto que el senador Trisman consiguió para la remodelación del mercado número uno, acá en la ciudad de Iberrica, con Ovidio Cuevas y otros compañeros haciendo la gestión ante la Secretaría Nacional. En realidad, ese proyecto está ya viento en popa, como normalmente se suele decir. La financiación la existe para ese proyecto, entonces lo que faltaría es la elaboración del proyecto en sí, qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a hacer. Entonces, para eso, para saber qué es lo que se va a hacer, se necesita un proyecto ejecutivo, lo que sería la planta, el corte, la fachada, los detalles, los planos de instalación eléctrica, planos de instalación de agua, planos de instalación del senador Trismacal, el senador Trismal, planos de estructura de hormigón, en fin, una serie de planos haría falta. Entonces, la idea es como que acá en Iberrica hay varios, ahí tenemos nuestra facultad de ingeniería y arquitectura, y tenemos excelentes docentes en dicha carrera, y se está avanzando al mercado también, excelentes profesionales. Sería un poco un concurso de anteproyectos que da para los alumnos del último año, del último año, claro bien, alumnos del último año de arquitectura, son los que ya están preparando su tesis, son los que están preparando su tesis para luego, una vez presentado la tesis, obtener el título de arquitecto. Entonces, eso es lo que yo planteé, a mí me acuerdo de que hay un convenio firmado que la UMBES y la Municipalidad de Iberrica, entonces ayudamos mutuamente, como que la facultad tiene en su último año, todos los años tiene lo que se denomina extensión universitaria, podemos meterlo dentro de ese rubro, o dentro de algún rubro de trabajo práctico, en fin, es cuestión de ver, la idea es que chicos del último año, el último año de arquitectura puedan constituirse en la terminal del colectivo, hacer un relevamiento de datos, y se pueden hacer en el grupo de A5, por ejemplo, y bueno, en el último año, puede que haya 20, 25, entonces se hacen 4 o 5 grupos de A5 o de A6, ¿verdad? Entonces, cada grupo presenta una alternativa, y bueno, se ve la mejor alternativa, por ahí, hasta inclusive se podría hacer un premio, ¿verdad? 5 millones para el número 1, qué sé yo, 3 millones para el número 2, 1 millón y medio para el número 3, y así, cosas así, ¿verdad? De tal manera que también los chicos se sientan un poco incentivados, porque también hay que entender que un proyecto ejecutivo está por los 50 o 60 millones, ¿verdad? No es, no es, no es, no es, están bien gratis, ¿verdad? Y bueno, así, eso es lo que yo creo que se podría un poco implementar una idea que tengo.